Bueno, queremos guardar esta foto. Obviamente tendré que hacer algo sobre la foto. Imagínate que yo no sé, yo haría probando. A ver, ¿qué puedo hacer? Darle. Si le doy y me sale otra foto, es que he hecho algo mal. O no he hecho nada mal, simplemente cuando le doy al botón izquierdo, pasa la siguiente foto. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí te salen dos tiradores que se supone que los entiende todo el mundo y es fácil de entender que si le doy a anterior, va a ir a la foto anterior. Ya he probado con el botón izquierdo, no me sale, le voy a probar con el derecho. Botón derecho. Me sale el menú objeto. En el menú objeto salen todas las opciones, todas las acciones que puedo realizar sobre este objeto, que es la foto. Guardar, copiar, copiar imagen, bla bla. Como yo la quiero guardar, le voy a dar a guardar. Y ahora, ¿dónde se va a guardar esto? Pues esto es una ventana del navegador de archivos. Tiene una barra de título, un botón de cerrar. Se abre cuando vas a guardar algo y no se puede acceder a otra ventana mientras no actúes en esta. Mientras no lo guardes, no puedes hacer otra cosa. Es una ventana modal que se llama. ¿Dónde lo vas a guardar? Pon aquí, bibliotecas, imágenes. Lo vas a guardar en la biblioteca de imágenes. ¿Qué tiene de malo eso? Nada. Ahora, ¿que lo quieres guardar en otra carpeta? Te vas aquí a la izquierda y aquí tienes todas las carpetas que tiene el ordenador. Primero te organiza las carpetas más comunes, que están en favoritos. Por defecto te pone descargas escritorios, sitios recientes. Luego tienes las bibliotecas. Luego tienes para acceder a red, que eso en principio no lo vamos a usar. Y luego tienes los discos duros que tiene el ordenador. Este ordenador tiene dos discos duros. C, que es donde está instalado el sistema operativo, donde se guardan la mayoría de las cosas. Y otro disco duro que es D. Donde pone data porque se suelen guardar los datos. Lo que yo hago siempre es guardar las cosas que me interesan en el otro disco duro. Por si Windows se estropea, no perder las cosas que tengo. Porque si tengo que borrar este disco duro, lo pierdo todo. Sin embargo, si lo guardo en D, no lo pierdo. Realmente es el mismo disco duro que está dividido en dos zonas. Pero aparecen para el usuario como dos discos duros independientes. Si se te rompe el disco duro, ya lo pierdes todo. Pero si se estropea el sistema operativo, que es lo más común. Entonces, ¿dónde lo quieres guardar? En mis imágenes. Pues le das aquí a mis imágenes. Le voy a dar a guardar. A ver dónde se guarda. Porque yo le estoy dando aquí mis imágenes y no se guarda. Guardar. ¿Has visto esto que ha salido aquí? Eso es que se ha guardado. Y la foto está aquí guardada. Si le doy aquí, se abre la foto con un programa de Windows. Que tú tienes para abrir fotos en la galería fotográfica de Windows Live. Entonces, cerrar. ¿Dónde está la foto? Voy a ver dónde está. Aquí tengo el navegador de archivos. Explorador de Windows, que se llama. Tú le das. Y se abre una ventana que tiene por defecto la carpeta de bibliotecas. Y aquí puedes entrar en imágenes, que es donde lo has guardado. Y aquí en imágenes, ¿ves? Tienen las fotos que has ido guardando. Tienes en mis imágenes y luego en más carpetas que suelen tener fotos. La carpeta de descargas suele tener fotos, mis imágenes y las imágenes públicas. Se sale también descargas porque en descargas también se guardan fotos. Si tú no le dices nada. Pero es que yo no quiero acceder ahí. Yo quiero acceder a mi carpeta de imágenes. Entonces, voy a minimizar esto. Y... Voy a entrar en inicio. Y aquí tengo inmaculada, Inmaculada, que es la carpeta donde están todas las carpetas distintas que hay en tu usuario. ¿Vale? Puedes tener distintos usuarios. Entonces, en la carpeta inmaculada hay una carpeta de búsquedas, una carpeta de contactos, una carpeta de descargas, lo que hay en el escritorio, los favoritos. Esto es para cada usuario, tiene una distinta. Si se metiera otra persona y pusiera otro nombre, le saldrían otras cosas. La música, los documentos, las imágenes, los vídeos. Me meto en... mis imágenes. Y ahí tiene que estar. Entonces, cosas que yo haría, siempre. Pues, por ejemplo, si voy a acceder mucho a las imágenes, yo puedo arrastrar este icono a favoritos. Con lo cual voy a tener ahí mismo un favorito para acceder rápidamente a la carpeta de imágenes. ¿Que voy a acceder mucho a los documentos? Pues haría lo mismo. Y así. ¿Y ahora qué quieres hacer con la foto? Pues yo lo haría con ese nombre que tiene, porque las fotos en Facebook... Facebook. En Facebook. Tienen ese nombre tan raro, le doy al botón derecho, cambiar nombre, y le pongo, pues, por ejemplo, acoso escolar 01. Le doy a intro. Y ya le he cambiado el nombre. Guardar, cambiar el nombre, saber dónde lo estoy guardando para luego encontrarlo.